Un verdadero infierno se vive en Bahía Blanca por las altas temperaturas, la falta de lluvia y el viento que generan un combo de múltiples incendios. Y si no, fíjense lo que pasaba hoy en la Ruta 51, en un tramo obviamente, la Ruta 51 es larga, pero en un tramo cercano a Bahía Blanca, poco menos de 20 kilómetros, esto es en la zona de Corti, frente a lo que sería hoy la construcción del parque eólico, para atender, si uno va de aquí hacia Cabildo, pasando la planta transformadora de Transva, uno ve columnas y cables, bueno, a mano izquierda. Exactamente, en ese lugar comenzó el fuego, que según algunos productores de los campos afectados, inició por el mal estado de las vías del tren. El tren pasa, genera chispas por el mal estado y estas chispas inician el fuego, que avanza muy rápido, no es la primera vez que les pasa, es por eso que están reclamando que alguien repare esas vías para que no se provoquen estos incendios. Y estuvo cortada la ruta cerca de dos horas, fue reabierta hace más o menos otras dos horas, el transito por el denso humo que impedía una visibilidad normal sobre la carretera, allí en ese sector, por eso hubo largas colas de vehículos esperando a que, bueno, se trabajara y pudiera disiparse el humo. Bomberos de Cabildo, de Punta Alta, Saldungaray, Serri y Pringles trabajaron hasta hace un ratito nada más en ese sector. Sí, una jornada extensa para los distintos cuarteles de los bomberos, los productores muy preocupados porque se quemó cerca de mil hectáreas, la verdad una cifra importante y el avance del fuego que siempre deja destrucción. Mil hectáreas son mil manzanas para más o menos que tenga una dimensión, es mucho, realmente es mucho. Estuvimos conversando con uno de los productores de estos campos afectados, fueron en total tres campos, insistimos, de cerca de mil hectáreas, donde se perdió mucho pasto, mucho material, recursos que utilizan también lo que es la hacienda de los productores. Estaba con muchísima angustia, sobre todo porque insisten, esto se podía haber evitado. El off estaba de la aldea romana, es 2.86, por ahí. Y el tren, el tren prendió, las vías no se mantienen y bueno, el calor, el calor y el viento hizo todo lo demás, no hubo contrafuego que aguante y bueno, pasó, de todas maneras creo que salió bastante bien, los bomberos trabajaron mucho, los vecinos también, así que bueno, ya pasó, ahora hay que mirar la tristeza nomás. ¿Cuántas hectáreas más o menos afectó, un promedio aproximadamente? Y en este campo se habrán quemado unas 350, 400 hectáreas, el vecino me parece que se quemó todo, se debe haber quemado unas 500, 700 hectáreas se habrán quemado. Y el otro también, el otro, sí, se debe haber quemado en total unas 1.200 hectáreas, calculo yo. ¿Se perdió algún animal por esto? No, creo que animales no, lo que se ha perdido, alambre, mucho alambre, había mucha extensión de alambre y bueno, ahí está, ahí está la prueba, eso no tiene recuperación, así que todo eso hay que hacerlo de nuevo. ¿Cuánto cuesta después levantar esta situación? Sí, estos son años, lo peor son los árboles, los árboles llevan muchos años, hay gente como los vecinos que pensás que se quedan sin pasto, ¿qué hacen con su hacienda hoy? No saben dónde llevarla, ¿viste? Es muy difícil. Y el tren no mantiene las vías, entonces se queman, cuando pasan los trenes pasajeros la gente dañina, tira los cigarrillos también, no, pasa mucho de eso, ¿viste? Bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. ¿Esto se podría haber evitado entonces? Sí, sin dudarlo, sin dudarlo. Si la vía está mantenida, a ver, criticamos a la provincia porque no mantiene las rutas con los patos cortados, que bueno, acá ustedes habrán visto que más o menos se han mantenido, pero el ferrocarril pasa lo mismo, y el ferrocarril es muy peligroso, es mucha tristeza, esto da mucha tristeza, ¿viste? Más que el daño es la tristeza de lo, ¿cómo es que se llama? De la impotencia que no podés hacer nada, ¿viste? Vos ves los árboles, el esfuerzo que ha hecho gente por estos árboles y, ¿viste? Es mucha tristeza.